Seguimos conversando con Álvaro Garnecilla y Javier Torres. Javier, su respuesta por favor. Sí, yo creo que sobre el tema es importante, y lo hemos señalado nosotros en el editorial reciente, la discusión sobre qué tipo de desarrollo queremos para la región. Porque efectivamente, para la región y para este ámbito de Puno, Cusco, Madre de Dios, porque efectivamente, como señala Álvaro, en este momento, lo que se hace en la Amazonía no necesariamente genera desarrollo. Y las actividades que hay de minería informal, el narcotráfico que se ha reducido en la zona, según información oficial, el cultivo de coca no es una opción de desarrollo sostenible en la zona. El tema es que, si la represa es la opción de desarrollo sostenible. Y ahí, como te digo, mi preocupación central tiene que ver no tanto con lo que Gazur ofrece o no, sino con cuál es la agenda del gobierno. Porque así como Álvaro plantea, nosotros vamos a poder plantear una inversión per cápita que es superior a lo que se puede plantear en este momento desde los gobiernos locales y regionales, el tema es que el gobierno decidió construir una carretera interoceánica que se la planteó a Puno como su gran vía al desarrollo. Así se le planteó la interoceánica a Puno. Entonces, el hecho de que se inunde la interoceánica en un trazo, que además está en discusión cuál es la cantidad de kilómetros, eso también está en debate, pero que se inunde, ha generado obviamente una reacción contraria de los puneños. Natural. Es lógico. Y entonces, me parece que lo central es que el gobierno se plantee, por ejemplo, hay que ordenar el territorio. Y ahí voy a lo que ha pasado hace poco en Madre de Dios. Se planteó el decreto 011 que varias organizaciones ambientalistas, y yo también suscribo buena parte de lo que está en ese decreto, había que ordenar Madre de Dios. También hay que ordenar Puno. Bueno, el tema es, el proyecto de la represa es un factor que va a contribuir al desarrollo de Puno o no. Pero no digamos que simplemente es el reemplazo de aquello que no está contribuyendo al desarrollo en este momento. Eso creo que hay que discutir. Me parece bien lo que dices. Me parece también que si solamente fuera el reemplazo a lo que hoy día tenemos ahí, ya estamos ganando por goleadas. No, pero vamos un poco más allá de eso, ¿no? Porque si lo que tenemos ahorita como un desastre ambiental ahí no es suficiente para decir Inambar y es mejor que eso, vamos a hablar de la carretera, efectivamente. La carretera que, como tú sabes, va a ser inundada en ese tramo una vez que se construye el nuevo tramo, paralelo al tramo actual, con la misma extensión de kilómetros y el mismo tiempo de recorrido para los habitantes. De manera que ahí no hay ninguna pérdida para Puno. Pero adicionalmente a eso, una carretera, para que efectivamente se convierta en una promesa de desarrollo, tiene que conectarse con proyectos de desarrollo que representen una alternativa real para la gente. Entonces, yo le explicaba a Jaime la semana pasada, el tráfico de proveedores que va a significar la represa en términos de cemento de Puno, de obreros de Puno, la posibilidad de hacer plantas de procesamiento no para vender yuca, sino yuca al hilo a los estados de Acre y Rondonia. Entonces, es esa figura más grande, es esa visión con una perspectiva de largo plazo y además de un espacio geográfico que supera Inambari, que supera Cusco, Puno y Madre de Dios, que es la que tenemos que tener. Y en ese sentido, la carretera no es un simple accidente. La carretera es una vena por la cual fluye la vida, fluyen las posibilidades de desarrollo de la gente y a la cual nosotros le podemos dar mucha vida. El tema, ahí sí que podríamos entrar en el asunto del acuerdo energético entre Perú y Brasil, que ustedes también lo cuestionan o tienen algunos reparos. ¿Cuál sería la posición de ustedes? Mira, centralmente, y sabemos que eso se está todavía discutiendo, en la primera versión no estaba, el tema tiene que ver con estándares ambientales, tiene que ver con el respeto al medio ambiente, tiene que ver con el tema de respeto a las comunidades, el gran tema que está en debate hasta ahora sobre el tema de consulta, quizás en la zona de Puno, en lo que es Inambari, el 169, hay toda una discusión si se aplica o no, pero en otras zonas sí, sí se tendrá que aplicar. Pero hasta ahora tenemos un Congreso que no quiere aprobar la ley de consulta, ni una restrictiva, ni una amplia. Entonces, nos parece que en el tema energético, volviendo al punto, el problema es que el Perú no está poniendo los estándares que se requieren. Y como en otros casos, como pasó con el TLC, tienen que venir de fuera para decirnos, bueno, hay que mejorar los estándares. ¿No es cierto? Los estándares ambientales en particular. Entonces, yo creo que el tema del acuerdo de hidroenergético, que va a ir al Congreso a ser discutido, y eso es otro tema también que será interesante en el debate, pero tiene que haber una discusión franca, abierta, sobre este tema. No se puede suscribir no más sin que haya este cumplimiento, pero de otro lado, insisto, nuestro potencial hidroenergético fue evaluado hace 34 años. El cambio climático ha marcado una nueva agenda en este debate. Y entonces, lo que nosotros consideramos es que esto tiene que actualizarse, tiene que discutirse, y sobre eso veamos qué proyectos son viables y qué proyectos no son viables. Yo creo que esa es la discusión. Y es una discusión central en términos de política nacional. Hoy día se ha presentado el plan Perú 2021, que ha hecho ese plan, se menciona la matriz hidroenergética en el diagnóstico y punto. No hay ningún objetivo, no hay ninguna línea referida a ese tema. Entonces, nos parece que ahí está el problema. El problema no está en si Azur, o sea, Álvaro no es un representante del Estado, no tiene que dar esas respuestas, pero nos parece que el Estado es el que tiene que plantear a la población. Bueno, esta es la agenda para PUN. Y ahí las autoridades regionales y los políticos regionales, lo hemos señalado también, tienen un rol fundamental. Y ese tema hay que debatirlo. ¿Qué partidos expresados sobre el acuerdo energético? Ninguno. Entonces hay un silencio ahí, que nos parece que hay que llamar la atención para que se haya ese debate.